He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve allí en mi alma Que silencio ahí en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo que las arañas que te dejan El chullal y el rosal Tampoco existe y aseguro Que si ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto Fue arrepentida a buscar tu amor Ya me alejo De tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer me digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pecho Por tu pecho he rezado Hoy he rodado en tu portón Una alegre en la cruz de mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo que las arañas que te dejan El chullal y el rosal Tampoco existe y aseguro Que si ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto Arrepentida a buscar tu amor